En este vídeo vamos a ver ejercicios de unos contra unos para mejorar el lanzamiento en carrera y sus diferentes tipos. En esta tarea el jugador empieza de medio campo y sólo tiene dos botes para terminar con un lanzamiento en carrera. Con ello obligamos a alargar los dos apoyos y de forma natural surge la bandeja. En la siguiente tarea introducimos un defensor que empezará detrás. Obligamos al defensor a que intente cruzarse para ponerse por delante así el jugador con balón contactará con él y obligará a mantener detrás. Como variante podemos obligar al defensor que se cruce más tarde y este mismo contacto lo haremos durante el recorrido sin botar. En esta tarea el defensor empieza donde vemos en la imagen y le obligamos a que se cruce en el momento que el atacante deja de botar, en este caso con las manos por arriba. Con ello obligamos a que cambie de mano el atacante pasando el balón por debajo, haciendo una entrada antinatural. Una variante que podemos proponer es que el defensor intente robar el balón por abajo obligando que el cambio de mano se produzca por arriba. Por último en esta variante el defensor se pegará más al atacante obligando al atacante a pasar el balón por detrás del cuerpo. En esta tarea el defensor empieza debajo del aro y el atacante una vez que reciba el balón realizará una entrada a canasta, en este caso haciendo un lanzamiento por elevación porque si no recibiría el tapón. Para la mejora del aro pasado realizaremos unos contra unos cercano a la línea de fondo. En primer lugar el defensor se colocará lateral y alejado de esta línea de fondo. Esto permitirá al atacante realizar un aro pasado por línea de fondo. En la otra variante el defensor se colocará más cerca a línea de fondo obligando al atacante a realizar un aro pasado por el interior realizando un semigancho.